Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido como siempre a La Razón Radio, Antonio D'Alenzi y Rubén Atahuchi, les saludamos. ¿Cómo está, Antonio? Qué tal, un gusto saludar también a Rubén. Buenos días por este medio de comunicación. Claro que sí, Viceministro. Decíamos con Rubén, hay preocupación en el país, hay zonas en las que la sequía está golpeando muy fuerte, el calor ha subido, la semana pasada hemos batido récords en tres ciudades del país, en fin, ¿cómo está viendo su viceministerio todo este nuevo escenario, Viceministro? Sí, esto hemos ido ya advirtiendo en calidad de alerta temprana y eso es lo bueno, porque de no haber tenido esta información probablemente hubieran estado muy sorprendidos, bueno, mucha gente, nada raro, pero el gobierno central está trabajando con bastante responsabilidad de acuerdo a la política medioambiental que está desempeñándose, está implementándose en nuestro territorio nacional, hemos conformado rápidamente un mecanismo de coordinación entre el gobierno central y los municipios a objeto de intercambiar información rápida, oportuna y veraz, eso conjuntamente las unidades de gestión de riesgo en los municipios, pues ellos obviamente están articulados en todo el territorio de la jurisdicción municipal en diferentes, bueno, en los 340 municipios, entonces estos aspectos están dando resultados favorables para contrarrestar, a pesar de que estamos en una situación bastante fuerte en cuanto a cambio climático animal mundial, tenemos la presencia del fenómeno del niño, tenemos inclusive la presencia de lo que es la sequía, entonces, si bien hay algunas ya familias que han sido damnificadas, pero creo que la acción conjunta está evitando de que hubiera sido mayor, entonces esto es importante destacar, para ello hemos estado implementando una serie de mecanismos para que la afectación sea menor, hemos hecho una campaña para que el uso del agua sea absolutamente razonable, uso eficiente del agua, ese es el mensaje con el que se ha lanzado al pueblo boliviano, y esto tiene que ver para hacer uso eficiente del agua tanto en las partes urbanas como también en la parte rural. La parte rural, básicamente la distribución para el riego, el agua para el riego, pues está a la tuición del gobierno central, y en estos proyectos lo que está implementando el gobierno central es distribución de agua para el sistema de riego, pero a través del sistema de la tecnología de riego por goteo. Esto con la finalidad de ahorrar el agua, de optimizar el agua, y a su vez de que la productividad siempre sea lo mejor. En algunas zonas estamos aplicando lo que es la tecnología de riego por aspersión, por micropulverización, bueno, dependiendo también de las especies vegetales que se están produciendo en esos sitios, y esto está ayudando muchísimo, tiene que ser una política, pero lo que nos falta todavía también es trabajar lo que es la siembra de aguas, que obviamente eso ya se está impulsando a través de un trabajo conjunto que tiene que ver a partir de la forestación, reforestación, cosechas de agua, que pasa por diferentes mecanismos. Entonces, una serie de tareas. Sin embargo, también este mensaje que se ha impartido desde nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha tenido sus efectos importantes cuando los municipios se han organizado en cumbres por el agua, mesas técnicas por el agua. Yo creo que son pasos importantísimos, y eso está generando de que cada municipio vaya a ir adoptando ya los mecanismos de reuso, la reutilización, el ahorro del agua. Bueno, hay diferentes formas que se han implementado. Viceministro, ¿podemos en este momento hacer una evaluación de cómo está afectando la sequía en el país? ¿Cuántos municipios se han declarado en emergencia, en desastre? Hemos visto eso también. ¿Podemos hacer una evaluación, viceministro? Sí, en las tres últimas semanas se ha registrado ya un total de 150 municipios afectados. Un poco más antes hemos estado tan solamente con 19, pero ya cuatro departamentos además se declararon tres en estado de emergencia, uno en desastre, el caso de Oruro. Y esto obviamente está llamando la atención porque hay afectaciones en sus familias. Y lo importante es que acá tenemos que coparticipar porque es un fenómeno adverso, altamente superior a la humanidad en el mundo entero. El único mecanismo de poder hacer afronte es haciendo unidad entre las personas y coordinando entre las personas, las autoridades, por supuesto, entre todos. Si un municipio se declaró, por ejemplo, en un estado de emergencia, en un estado de desastre, se supone que ese presupuesto entonces tiene que ir orientado para resolver esas adversidades, ¿verdad? Entonces eso tiene que pasar por un trabajo de la legislatura municipal, seguramente por el Ejecutivo municipal y por los actores municipales. Pero en algunos otros casos, al parecer, se declara una emergencia para más bien buscar quizá con preferencia ayudas de otros niveles. Y esa lógica no va a ayudarnos de manera objetiva para afrontar a estas adversidades. El pasado año el gobierno central ya tenía una experiencia para afrontar una sequía y en ella, pues prácticamente hemos experimentado que sí es posible hacer afronte entre todos. Se ha dispuesto un monto superior a 122 millones de bolivianos con la cual se ha contrarrestado esa sequía que se venía intenso y esto prácticamente ha sido contrarrestado. Producto de ello, no ha habido disminución de la agroproductividad, de la ganadería, sus derivados cárnicos, lácticos, etcétera, y los precios tampoco han sufrido esos incrementos que se especulaban en un momento, pero eso es un esfuerzo conjunto, no es cierto, como hemos destacado desde el gobierno central, la coordinación con los municipios. Para este año, de la misma manera, estos datos que nos están viniendo desde los municipios y las informaciones, datos cuantitativos, la información cualitativa hace de que podamos tener también un proyecto para hacer afronte un plan ante esta adversidad de la sequía. Entonces, estamos trabajando en esa dimensión para el bien de todos. Viceministro, ahora comparándonos con el año pasado, ¿se puede ver algún cambio? ¿Estamos igual o los efectos en este momento son más duros, la situación es más complicada? ¿Qué podemos decir, viceministro? Este año definitivamente es muy dura la adversidad climatológica, que tiene impacto, que tiene efecto en lo que es la agroclimatología, y eso ya es de conocimiento público, es precisamente nuestra labor de hacer esta información, de hacer la alerta temprana, porque si no tuviéramos estas informaciones ya anticipadas, probablemente hubieran sido sorprendidos mucha gente, mucha población, y no es el escenario prácticamente que nadie desea. Entonces, el mandato que nosotros tenemos por instrucción de nuestro presidente Luis Arce es que se tiene que atender en el tiempo más óptimo posible. Por eso, muchos municipios en el departamento de Potosí, a pesar de que no se han todavía declarado en estado de emergencia, pero tenían falencia de aguas en algunas comunidades, se les ha provisto, ¿no? Desplegan una cantidad importante de cisternas, llevando agua para consumo domiciliario, para consumo de abrevaderos, en fin. Entonces, la reacción es inmediata, producto de una conexión, una articulación que tenemos con los municipios. Ahora, aquí hay que ver otros escenarios, por ejemplo, aguas subterráneas muchos municipios consumen, otros son aguas superficiales receptadas de glaciares o de las lluvias, como el caso de La Paz. Entonces, esta recomendación también se les imparte permanentemente, porque nos tiene que servir el manejo de números, las estadísticas son para ello, efectivamente, el mejor instrumento, el mejor asesor. Si revisamos los pasados años, ¿cuál fue la cantidad de agua que se ha ido colectando en estos embalses? Entonces, podemos hacer la comparación histórica hasta los 3, 4, 5 años atrás, inclusive mucho más antes, y cuál era la demanda de agua en la ciudad, de La Paz y del Alto, por ejemplo, ¿no? Porque seguramente de ahí hasta acá hay mayor incremento poblacional y cada persona que llega a la ciudad, por supuesto, consume agua. Entonces, si no estamos con esa capacidad almacenada de agua que el año pasado o que el antaño pasado, pero tenemos más gente que consume agua, entonces, obviamente, tiene que haber mecanismo de regulación, ¿verdad? ¿A quién compete esa tarea? Pues a los diferentes actores. Nosotros estamos alertando de que estos son los mecanismos, las que tienen que considerar, y el municipio tiene que implementar ya acciones concretas, más allá de las cumbres que han efectuado, de las mesas técnicas, pero ahora ya tenemos que ver en la vecindad que los grifos estén bien, que las cañerías estén ya circulando, que no haya roturas, renovaciones, seguramente requerirán otras zonas, requerirán otro tipo de tratamiento, limpiezas, qué sé yo, podemos hacer una revisión, una evaluación, entonces, cómo va el comportamiento de los lavadores de movilidad que habían, que contra eso hemos hecho tanta recomendación, el agua, la reutilización del agua de las piscinas, de las saunas, en fin. Entonces, esa tarea ya es absolutamente municipal y del vecindario. Entonces, tenemos que ir evaluando permanentemente en el cambio de conducta que tiene que ir expresándose desde la ciudadanía, pero en las jurisdicciones municipales. Viceministro, había estado pendiente una determinación del gobierno en relación de la aprobación de un presupuesto para enfrentar la sequía, como ocurrió con los 120 millones de bolivianos el año pasado. Ya está el plan, cuándo va a ser presentado, y cuánto va a ser el presupuesto, y cómo van a acceder los municipios y las gobernaciones a esos recursos. Bueno, este presupuesto todavía estamos en la etapa final. Seguramente, en esta semana, yo pensaría con optimismo de que ya estaría quizá la próxima, pero tiene que, obviamente, ser un plan amplio. No puede ser un plan precipitado, y eso significa que tenemos que tener diagnósticos suficientemente consistentes, ¿no es cierto? Y esto no es para asignar a cierto monto determinado por municipios, sino que es para atender la ocurrencia de las emergencias que pudiera presentarse en cualquier escenario. No lo sabemos. Usted, yo, no lo sabemos en qué momento se podrían presentar estas ocurrencias producto de las adversidades climatológicas, ¿verdad? Entonces, pues, también es importante el concurso. Tiene que haber un concurso de partes para hacer estas remediaciones, reposiciones. No sabemos qué eventos podrían venirse. Entonces, eso es importante. Pero también, el cuerpo ejecutivo, tanto municipal, departamental y nacional, sin la participación del cuerpo legislativo, no va a poder tampoco desarrollar un trabajo óptimo. Porque la sequía es para todos. No solamente es para que asuma los ejecutivos de estos niveles de gobierno, sino que también tiene que asumir y tiene que, obviamente, disponer, ¿no es cierto?, de recursos o de mecanismos de búsqueda de financiamiento, los legislativos, tanto municipal, legislativo departamental, legislativo nacional. Porque la sequía no dice usted atiende, usted no. Sino que es para todos, prácticamente. Entonces, tenemos que cambiar la actitud en estos tiempos, inclusive los cuatro órganos del Estado boliviano, porque a todos nos afecta, nos involucra lo que es el cambio climatológico, porque va a haber, seguramente, otras realidades. Así como el mundo está hablando, muchas autoridades mundiales están hablando ya de una evolución, que no es solamente un cambio climático. Nosotros, entonces, si es una evolución, prácticamente estamos en un Estado totalmente distinto. Para ello, el gobierno boliviano se está preparando para lanzar ya lo que es el concepto de la vivencia en etapas de adaptación. Adaptación a estos procesos climatológicos que estamos experimentando, esta etapa de la humanidad que estamos viviendo. Viceministro, más allá, perdón, Antonio, más allá de este presupuesto que se está todavía planificando para la lucha contra la sequía, hay proyectos que a veces no tienen información suficiente en los municipios a los que pueden acceder estos municipios para prever contingencias respecto de la carencia de agua, tanto potable como para riego en adelante. El otro día, el gobierno hablaba de 8.241 millones de bolivianos invertidos en más de 800 proyectos. ¿Se puede acceder a esos recursos? ¿Qué información hay para las alcaldías, para las gobernaciones? De tal manera que cuando llegue a su despacho, por ejemplo, a alguna delegación de un municipio, usted le diga, hágase un proyecto de esta naturaleza para una presa, para la dotación de pozos o para la dotación de tanques. ¿Debe haber alguna forma de informar a los municipios y a las gobernaciones? ¿Esa cantidad de dinero al que hace referencia usted ya están invertidas en el Estado Autorinacional de Bolivia? Esa cantidad de proyectos usted que ha mencionado ya está en marcha en el Estado Autorinacional de Bolivia y esa es la que nos va a garantizar, esa es la que nos está dando esperanzas para que haya productividad. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo las inversiones y para ello el gobierno central lo que hace es un trabajo coordinado con los municipios porque tenemos nosotros formatos de manejo de la construcción de estos proyectos, del diseño de estos proyectos. Hay ciertas normas y requisitos por las cuales tienen que orientarse los que elaboran los proyectos y estos, una vez concertada, con los diferentes municipios que son los actores, pues obviamente entra en una cartera de financiamiento. Estos van, bueno, cierta cantidad, cierta cantidad y precisamente ahí debemos recordar, Rubén, usted seguramente recuerda perfectamente de que todavía en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia está paralizada la viabilización de un monto financiero para precisamente atender estos requerimientos. Entonces, por eso hace un momento atrás decía, es que todos tenemos que ponernos la camiseta de afrontar a estas adversidades climatológicas. Ambientalmente hablando, prácticamente todos tenemos la obligación de construir con un granito de arena, ya sea con mensaje, con actitudes, en fin. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, este mes de octubre, noviembre, diciembre, vamos a generar una cantidad de lo que es forestación y isoforestación para que en el futuro esto sea una fuente de generación de agua a través de la recepción de las precipitaciones pluviales. Necesitamos esponjas, esponjas verdes, necesitamos pulmones verdes para que esto nos ofrezca aire. Estas esponjas, que son los bosques, bosquecillos, pues se llaman pulmones verdes, vamos a ir implementando en La Paz y en todos los otros lugares. Para ello el gobierno boliviano ha dispuesto un monto financiero muy importante que está en Fonabosque, que allá acceden los municipios, concursando el mejor proyecto allá descalificado, y cada municipio puede adjudicarse hasta un millón de bolivianos, con la cual, bueno, ellos, los municipios dan contrafarte hasta un 30%, con la cual construyen viveros forestales de la especie que ellos vean conveniente adoptados a su ecosistema. Unos seguramente arborizarán o sembrarán plantitas forestales, frutaleras, otros maderables, otros probablemente ornamentales, en fin, pero el objetivo superior del gobierno boliviano es que a través de esta financiación se generen bosquecillos y pulmones verdes, precisamente para recaptar estas lluvias que tanta falta nos hacen. Muchos otros municipios están reponiendo, remediando las cicatrices de quema que han sufrido, lamentablemente, bueno, hasta el momento tenemos 54 municipios que ya cuentan con esta herramienta de forestación que es a través de los viveros forestales. Entonces, estamos yendo por un camino adecuado, es un trabajo, obviamente, complejo, íntegro, es multidisciplinario el tema medioambiental, y lo bueno es que tenemos un personal que está trabajando altamente eficiente. Viceministro, quiero preguntarle ahora sobre la situación del agua en la ciudad y sabemos que Potosí ha pasado por un momento muy crítico, Oruro también, mucho se habla de acá, de la ciudad del Alto, que sus fuentes de agua, sus represas están con niveles muy bajos de reserva, en fin, ¿qué informe tenemos sobre la situación de las ciudades con relación al agua? Bueno, en el caso del Alto, por ejemplo, gran parte de esta alimentación de agua viene de pozos, y efectivamente los embalses van a ir disminuyendo, eso es natural, ¿no? Pero se va a ir alimentando de pozos, de nuevos pozos que a su vez se están perforando, estos son los que nos van a ir garantizando y precisamente para eso nos sirve el monitoreo permanente, de tal modo que el agua sea un insumo garantizado para toda la ciudadanía. Lo que sí necesitamos es que coadyuven en el ahorro del agua, en la reutilización del agua, en el reciclado del agua. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se están implementando en este corto tiempo, digamos, de la saquía que está sufriendo Bolivia? Porque esto puede prolongarse, entonces tenemos que ir evaluando, no solamente el municipio del Alto o La Paz, sino que en todos los municipios donde tenemos escasez de agua, evaluando qué se está haciendo en la parte práctica, en la jurisdicción, en nuestras calles, en nuestras zonas, en nuestras plazas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es oportuno revisarlo. Hemos escuchado de que hay cierta recomendación de horarios de distribución, la cual obviamente es plausible, porque eso es la evaluación que está haciendo seguramente la autoridad municipal, pues está en su tuición, tiene que ser así, y la población también tenemos que aceptar, porque esas son las recomendaciones más óptimas para no tener crisis del agua en el futuro. Es más, si hablamos de lo que es el reuso, el reciclaje del agua, inclusive en nuestros domicilios ya tiene que haber estos mecanismos, ¿no es cierto?, de que se implemente el ahorro del agua. Entonces, eso es importantísimo. Nosotros vamos a estar siempre atentos para poder ofrecer la mejor información para el bien de nuestra ciudadanía. En el caso de La Paz, viceministro, se ha hecho una cumbre del agua, creo que hace un poco más de un mes, un poco menos, un poco más. Han salido algunas recomendaciones, pero acá con mi compañero veíamos que solo quedó en eso y nada más. ¿Usted tiene alguna información? Participó su viceministerio de esta cumbre y tiene alguna información de que algo se esté avanzando. Mira, hemos escuchado por medios de comunicación, por redes sociales que habrían habido esa cumbre. Nosotros aplaudimos, pero cuando los resultados, bueno, salen como para poder ir a buscar dinero del nivel central, del gobierno central, no ese es el propósito, ¿verdad? Porque esa cumbre no se ha hecho, no debería ser el propósito para hacer un pliego petitorio, sino que es para adoptar posiciones conjuntas, para adoptar actitudes conjuntas, para generar esa conciencia y de tal modo que la ciudadanía aporte con un granito de arena en el cuidado del elemento líquido que es el agua. Esto es lo que se tenía que discutir y cómo va a ir ese mecanismo, implementándose. Seguramente ahí necesitamos técnicas, tecnologías para reutilizar el agua, ¿no es cierto?, como la que ya mencioné hace un momento atrás. ¿Cómo vamos a rescatar esa agua que se está echando a perder miles de litros cuando se desemboca de una piscina ya utilizada? Entonces, esto creo que no se ha discutido. Como, por ejemplo, están viendo en la parte urbana la mejora de algunos ductos que seguramente por ahí requiere hacer una limpieza, etcétera, son trabajos que tienen que ir coadyuvando. ¿Cuánto presupuesto está asignando el municipio para reparar estas cañerías, para mejorar esas tecnologías? Esto es lo que se tiene que hablar desde esas cumbres. Entonces, si no hay esos elementos, pues quiere decir que no estamos aprovechando muy bien el enfoque de lo que es la declaratoria de emergencias. No es simplemente para ir a pedir plata de un sector, sino que es para apuntar a orientar ese recurso hacia la resolución de estos riesgos que se nos están viniendo producto de lo que es el cambio climatológico. Esa tiene que ser la orientación, pero muchas alcaldías no han todavía orientado eso. Estamos a tiempo y yo tengo mucha fe y mucha esperanza de que sí tenemos que orientar. Entonces, las obras civiles, etcétera, será pues de segundo, tercer, cuarta prioridad cuando nosotros todos, todas las personas, todos prácticamente estamos necesitados de orientar todos estos recursos hacia la prioridad del agua para consumo domiciliario, para la agricultura y para la ganadería, por supuesto. Viceministro, una de las conclusiones de esa cumbre que hacemos nosotros referencia era que la alcaldía se haga cargo de la gestión de la empresa pública de agua potable y servicios alcantarillados. ¿Qué criterio tiene de esto? Bueno, ya son criterios más políticos, ¿no? Ya son sesgadas esas ideas que no están coadyuvando a fortalecer, pues eso ya prácticamente no está cuidando lo que es el espíritu de una cumbre, porque la cumbre, como decíamos un momento atrás, tiene que ir con la finalidad de hacer el ahorro del agua, ¿no? Aquí no es para decir, bueno, esto me corresponde, etcétera. Eso ya es finalidad política en la cual prácticamente muchos alcaldes aplazan. Viceministro, ¿hay alguna posibilidad de que esta sequía que estamos teniendo pueda influir este año en la producción agrícola, de repente en algunos productos en específico, o por el momento no hay que preocuparse? Mira, toda sequía es adverso a la productividad, a la producción y a la productividad, porque puede bajar en el rendimiento, puede bajar, por ejemplo, en lo que es la productividad. Entonces, esta es la preocupación del gobierno central, precisamente por eso estamos trabajando en coordinación permanente. Si no se toman las previsiones, obviamente podríamos tener efectos negativos, porque aquí va entonces el enfoque. El desarrollo rural siempre tiene que ser de primera prioridad, porque allá está nuestra materia prima para lo que es la industria, para lo que es la generación de la economía, por tanto, tenemos que dar alta mirada, alta atención al área rural. Bueno, obviamente tenemos diferentes ecosistemas, entonces, es importante prever, por eso precisamente el gobierno boliviano ha ya tomado consideración de estas preocupaciones que tienen los diferentes municipios y vamos a nosotros ir trabajando para que los efectos no sean mayores. El año pasado se hablaba de un incremento de precios en los productos, se hablaba, se especulaba de que la sequía ha azotado muchos cultivos, en fin, pero el trabajo conjunto ha logrado de que no tengamos ese aspecto negativo tan fuerte. Inclusive, hay muchas personas todavía, creo que comercializaron sus productos, así como cebolla y entre otras especies, hacia el lado del Perú, pues claro, porque había alta productividad, entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer es impulsar. Ahora, lo que también hay que ver es no solamente insistir en lo que es la producción intensiva en la parte agrícola, sino que también la producción intensiva, inclusive la agricultura urbana, tendrá que ser una alternativa que como que se está discutiendo, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo de Rural y Tierras, es que hay varios mecanismos que se tienen que implementar. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, en Israel, cuando tuve la ocasión de estudiar los años 88, 89, pues la piscicultura está en edificios, ¿no? Acá nosotros no nos habíamos imaginado, pero por supuesto que es posible hacer en edificios porque la piscicultura es cuestión de tener, o sea, esas logísticas necesarias. Ya sé, hay muchos ejemplos, ¿no? La agricultura familiar tranquilamente se puede hacer en las partes urbanas, son alternativas, todavía que eso no se está poniendo en marcha. Lo que sí, por el momento, nosotros estamos viendo es de cómo también estimular las nubes para que puedan haber lluvias. Esa es la preocupación del gobierno. Entonces, hemos estado trabajando un equipo multidisciplinario en base a las experiencias del 2016 en Bolivia y hay otras experiencias en la región sudamericana donde a través de lo que es la inyección del cartucho que contiene yoduro de plata se podría generar, se podría estimular nubes para que genere lluvias. ¿Para eso qué necesitamos? Estudiar todo lo que es el componente meteorológico en el espacio, ¿no? En un espacio determinado donde haya condiciones de la nube, la nubosidad, porque tenemos diferentes clases de nubes, cirrucúmulos, cúmulos, cumulonimbos, etcétera, estratos, en fin, entonces no todas estas nubes pueden ser al inyectar, no van a generarnos lluvias, sino que, entonces, eso tenemos que determinar, ¿no? La nube adecuada, la temperatura adecuada, el movimiento con la que esta nube se está moviendo, la dirección con la que se mueve, bueno, son varios elementos que tienen que intervenir para que nuestra acción obviamente tenga resultados favorables, entonces, esto se está analizando, ojalá en unos días más podamos concretizar, porque necesitamos efectivamente todos que haya lluvia, entonces, son esfuerzos que el gobierno central está haciendo, por otro lado, para alimentar a estos embalses de agua para la ciudad de La Paz, principalmente, también se está perforando otros pozos, ¿no es cierto?, se están haciendo de paso una limpieza de estos ductos para que no haya fugas de agua, el líquido de alimento que es tan importante, entonces, se está haciendo reparaciones en diferentes otras zonas, sitios, y eso es importante porque mientras tengamos optimizado toda esta circulación, todo este sistema circulatorio del agua, obviamente nos va a ayudar a mejorar el uso del agua. y eso es lo que nos va a ayudar y eso es lo que nos va a ayudar